Ahí está, hicieron una ceremonia todo con oscura. EVE representa para nosotros, más para la juventud, es una luchadora eterna de los derechos humanos y, bueno, ella fue la que escuchó el clamor de muchos de los que pidieron por sus desaparecidos y, bueno, para nosotros va a ser eterna y por siempre EVE. La esperanza que tenemos es que nos digan qué pasó con nuestra gente, la esperanza que estamos esperando, porque nunca nadie, no solamente los torturaron, los secuestraron, pero nunca nos dijeron por qué, nunca supimos qué hicieron con ellos. Seguimos reclamando. Cuando se lo llegaron, ustedes se callaron. Escudos, cobardes, más cobardes, por un pañuelo blanco, escudos. Vamos, avance. Vamos, avance. Se están llevando por delante, por favor, por los palos, por favor, se están llevando por delante. Para que quede lindo, le vamos a dar vida donde hubo muerte. ¡Vivan nuestros hijos desaparecidos! ¡Viva!